Oye, Oscar, ¿de dónde nace lo de Pablo Costa es lindo? Porque a mí me bombardean el chat que Pablo Costa es lindo y yo no entiendo esa referencia, piensas que es tuya O sea, ¿dónde nace eso? No sé, en algún video que dije Ah, pues, no, te miento, te miento, te miento Es que mi esposa es la que me dice que Pablo Costa es lindo y yo lo menciono en un video y entonces de ahí vino lo de Pablo Costa es lindo que a mí todo el tiempo están con eso Si yo digo que este es bien parecido o cualquier cosa, o incluso mujeres, ¿no? Fulana tiene lindo físico, no sé qué, no sé cuánto me van a decir que Pablo Costa es más lindo O sea, eso, sí Es como el chiste de las MMA conmigo Todo bueno, todo bueno